Un motociclista murió luego de chocar contra una rastra cañera en la intersección de las rutas Nacional 38 y la Provincial 327 en la comuna de Arcadia, ubicada a 6 kilómetros de la ciudad de Concepción. El accidente se produjo cuando el pequeño rodado iba hacia el norte. De acuerdo a fuentes de la comisaría de la zona, al momento del impacto había una intensa niebla en la zona, por lo que se presume que el motociclista, que iba con un acompañante, no advirtió el momento en el que ingresaba a la ruta Nacional un tractor que tiraba cuatro carros con caña de azúcar. Salían de la ruta provincial, cuando ingresan a la ruta 38, un motociclista que iba por la mencionada ruta desde el sur al norte, impactó contra el segundo carro y a consecuencia de este impacto perdió la vida el conductor de la motocicleta. La víctima fue identificada como Enrique Ruiz, de 52 años, quien manejaba una Honda 125. Su acompañante era Martina Pedro, de 44 años, quien fue trasladada al hospital Miguel Velascoin, de Concepción, quien se encuentra internada en terapia intensiva. El conductor del tractor se encuentra aprehendido. Se investiga si los carros estaban correctamente señalizados. Todo eso es producto, o sea, ya se realizaron las pericias físico-mecánicas de los vehículos y bueno, todo eso va a establecer el perito físico-mecánico. Pero a simple vista poseía algo de luces, pero nada más que bueno, según los vecinos, a esa hora había una neblina intensa en el lugar, lo que ocasionaba y dificultaba y obstaculizaba la visibilidad de los conductores.